Muy buenas, tenemos otro foco LED exterior, en un principio es un foco LED RGB con mando de control a distancia de la marca Floatlight, teóricamente según las características que pone son 30W he pedido ya por fin una pinza amperimétrica para verificar los consumos de este tipo de cacharros y la construcción se ve bastante endeble, es decir, comparar al otro que venía totalmente sellado esto es chapa y además la chapa se dobla y tiene virutas dentro, así que no tiene que estar muy bien sellado así que vamos a empezar abriendo la carcasa a ver si podemos ver el transformador, si es driverless tenemos el cristal, una pequeña junta de silicona tenemos el reflector, curiosamente es como de plástico fino, como de papel y tiene un tirafondo extra vale, es de, como yo imaginaba, es de estos driverless, por ejemplo como vemos va directamente la chapa, tiene un poco de silicona térmica, ¿de acuerdo? con respecto a la relación de la transformación lo ponen bastante interesante, ¿de acuerdo? aquí recibe la información del mando infrarrojo toma de tierra al chasis, ¿de acuerdo? tanto el chasis como lo que es la parte de atrás el problema es que normalmente estos transformadores suelen dar bastante pueden dar derivaciones a tierra es decir, para un uso muy ocasional la derivación suele ser pequeña ¿de acuerdo? porque como no hay lámina de mica además, fijaros, todos los tornillos están pasadísimos esto quiere decir que el aislamiento de la pintura se ha ido a la gárgara la cuestión es que se ven muy bien las pistas ¿de acuerdo? vemos como pasa por el puente rectificador del puente rectificador pasa a un condensador de 400 voltios 3,8 microfaradios ¿de acuerdo? tenemos el RGB vuelve a la alimentación de la alimentación pasa el control a los reguladores de consumo lo que quiero ver es donde está el integrado que amanezca que pueda manejar el infrarrojo a no ser que directamente estos mismos que hay unos cuantos que están tachados que me tengo que agenciar una lupa para ver los códigos de referencia bueno, me gustaría más para darle chicha esperemos que nos solte todo vale está haciendo un cambio semi aleatorio vale, el mando en un principio funciona ostras, no no sé vosotros, pero yo ahora mismo no veo un chiste bueno, vamos a encenderlo vamos a bajarle el brillo al mínimo lo más probable es que en estas circunstancias no lo apreciáis en cámara, pero sea una luz pulsada bastante mala pues mira tú por dónde no, no tenemos banding ¿de acuerdo? es decir el pequeño condensador está haciendo muy bien su trabajo ¿de acuerdo? y no está haciendo vamos a subirle la intensidad a ver si según va subiendo la intensidad puede llegar a generar pues no, está a tope vamos a poner luz blanca y no mira tú por dónde yo que lo que más temía era la vale, apagamos vale, ya la hemos cortado le hemos cortado la corriente como digo, yo lo que más temía ¡uh! está cogido temperatura en muy poquito tiempo como yo decía gracias a este pequeño condensador ¿de acuerdo? 400 voltios si es con 8... es que no sé si es pico faradios o micro faradios ¿de acuerdo? es micro faradios micro faradios pues funciona ¿de acuerdo? es decir, los LED SMD amarillos son realmente el color azul esto es el rojo y imagino que estos darán la luz verde con lo cual al final consiguen el rango del RGB sí que me gustaría averiguar que estos son normalmente los reguladores de potencia es decir, los que controlan el exceso de consumo si estos también son los que gestionan el control del RGB ¿de acuerdo? que entra por este cable estos tres cables van a la fotocélula porque no sabía yo que estos tuvieran la posibilidad de ser programados porque lo que es aquí es simplemente nada puente rectificador condensador las resistencias para los strings de los LED de que deriva a los reguladores de carga y a los mismos LED en general la calidad de construcción me parece bastante mala es decir para un interior un local no sé decoración pues por una boda una cosa por el estilo no es malo porque como digo la luz gracias al condensador mejora muchísimo ¿de acuerdo? la engorrosidad de ponerlo pues bueno eso ya es un problema que eso cada uno tiene que ver lo que le compensa o no pues muy en línea general es que es lo que puedo decir me ha gustado la fuente de alimentación ¿de acuerdo? sigo diciendo que el problema sobre todo con con alguno de los tornillos que vienen como por ejemplo este que se ve aquí está claramente pasado ¿de acuerdo? este aquí está muy pasado pues lo más probable es que pueda dar un poco de descarga así que para uso en interior en condiciones donde no se va a mojar y demás aunque bueno venga con una pequeña junta de goma que es bastante básica obligatoria ¿de acuerdo? yo creo que está un pelín tirando a lo justo ¿de acuerdo? lo suyo de esto sería pues uno un poco que tenga una serie de características al menos de mejor construcción que no sea tan 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 chapa mala ¿de acuerdo? así que vamos a montar esto correctamente siempre que apretemos una superficie que tenga cristal es primero apretar hasta que genera un poco de resistencia y luego la apriete final poco a poco a todos los lados ya estaría bueno ya lo tenemos otra vez montado vamos a darle a otra servicio vale a ver los modos que tiene a ver flash nada van cambiando lentamente esto no hace nada lo mismo no no hace nada vamos a poner los colores primarios rojo los led centrales ahora voy a bajar el brillo a saco ahora mismo estoy yo ciego no bueno pues rojo verde los del medio y azul los de los extremos color púrpura de acuerdo a mi es uno de mis colores favoritos posiblemente utilicemos este foco ya que no genera nada de parpadeo de acuerdo lo utilicemos como como fondo para iluminar la casa es decir vamos a ver por delante si que se puede notar la potencia de los leds teniendo en cuenta que aunque sean 30 vatios es decir no estamos consumiendo los 30 vatios porque estamos utilizando 4 de las 6 tiras de acuerdo en la parte de atrás por ahora casi no está cogiendo temperatura de acuerdo así que vamos a decir que ni tan mal bastante mejor de lo que yo me esperaba me deja esto totalmente ciego no veo un carajoso bueno cortamos iluminación bueno un foquito de acuerdo un LED RGB floodlight de acuerdo de 30 vatios construcción bastante mala de acuerdo a nivel lo que es la carcasa el aislamiento es un poco vamos a decirlo deficiente es decir no apto para instalaciones de historias de larga duración pero para uso puntual en eventos bodas comuniones ese tipo de cosas lo veo bastante más que interesante chao nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!